La editorial Esfera de los Libros lanza el próximo 16 de noviembre una biografía sobre la comunicadora más poderosa de España en la década de los 80 y los 90 del siglo XX, Encarna Sánchez. El libro detalla la dura infancia de una niña de la localidad almeriense de Carboneras a la que en plena guerra civil dejan sin padre por rojo. Encarna en carne viva también narra sus peleas con el franquismo, la decisión de exiliarse y probar las mieles del éxito al otro lado del charco o la tormenta de mentiras que cayeron tras la muerte de la exreina de las tardes radiofónicas.